Continuamos, señoras y señores, continuamos. Continuamos, amigas y amigos del signo de Sagitario. Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Sagitario. La Rueda de la Fortuna, te veo dinero, vas a compartirlo con tu familia, te veo un viaje muy oportuno, una bendición que viene del cielo, una firma de un documento legal, vas a ahorrar. Yo no sé si esto es la venta de un terreno, la venta de una propiedad, la venta de un negocio. Copas, te veo pensativo, pensando. Veo que vas a estar como movido, movida, susceptible, emotivo, sentimental. Veo que hay una persona, vas a llorar a nivel emotivo, vas a llorar de una manera tan, tan contundente. Quizás no me deje espadas, no quiero espada. Porque si salí de espada significa la pérdida de una persona. Hablamos de la pérdida de una persona que pudiese causarte un gran dolor, pudiese haberte causado un gran dolor. Vamos a remover las cartas. Veamos. Oros, te veo un dinero que vas a recibir gracias a una negociación. Espadas, la firma de un papel, un documento legal. Vas a vender una propiedad, vas a vender un terreno, vas a vender algo que tiene valor, vas a vender algo que tiene valor. Copas, vas a saber la noticia de un embarazo, de una hija, de un hijo. Bastos, veo que va a haber una reunión, va a haber una celebración, va a haber un encuentro importante donde vas a festejar, donde te vas a reencontrar, donde vas a festejar. Copas, vas a sentir como una perturbación de tipo espiritual, vas a sentir como si te susurraran al oído, como si te hablaran al oído, como si escucharas cosas. Oros, te veo un dinero que te vas a recibir. Es un viaje largo por carretera. Te reencuentras con un amor del pasado y la rueda de la fortuna. Vas a tener un dinero en tus manos. Vas a tener un dinero en tus manos. Sagitario, mira, Sagitario. Aquí veo. Va a haber mucha preocupación por la parte económica. Escuchame lo que te voy a decir. Va a haber preocupación por la parte económica. Tú trabajas demasiado. Tú que trabajas demasiado. No, que descuidas a tu familia, ¿verdad? Es verdad. Pero si esa persona no trabaja. No puedes pagar la renta. No puedes usar el carro que estás usando. No puedes pagar la luz con que te alumbras. No puedes pagar el aire acondicionado porque simple y llanamente es la luz. No puedes comer sabroso como a ti te gusta comer. No, pero es que todo tiene que haber un equilibrio. Sí, pero resulta para que la empresa pueda dar el bienestar que tú estás gozando o que tú te estás teniendo. Esta persona o tú tienes que trabajar estas horas. Y para ahorrar tiempo tienes que organizar el tiempo y las horas. No, pero es que no tienes tiempo para estar conmigo, no tienes tiempo para compartir conmigo. Sí, pero te pregunto. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú para que esta persona pueda compartir contigo? Dime. ¿Qué has hecho tú? No, yo le dediqué la vida, le di siete muchachos, le di cuatrocientos hijos. Ok, te pregunto qué pasó entre ustedes dos anteriormente que propició esta ruptura, la separación, este rompimiento. No, lo que pasa es que se fue con otra. ¿Por qué? Porque se fue con otra. Entonces aquí dice Sagitario, hay cosas que se tienen que poner en orden. Así tan clarito, porque si hay cosas que te están hiriendo del pasado y no te dejan ser feliz en este presente, entonces hay algo que tú estás aceptando y esa aceptación que tú tienes no te va a dejar ser feliz. Oros, aquí una persona, aquí una persona se va a ir de tu vida. Se va a apartar de tu vida, se va a dejar de tu vida. Y esta persona no te va a decir cuándo, cómo ni en qué momento. Tú mañana vas a llorar, vas a lamentar el que esa persona se vaya o que la persona se vaya. Vas a llorar, vas a pedirle a Dios, a la corte celestial, a Don Juan de los Caminos, a, bueno, a todo el mundo para que te devuelva la relación de la pareja. ¿Por qué es demasiado tarde? Si no hubo comprensión, entendimiento en ese momento, ¿por qué ahora si la buscas? Teniendo la oportunidad de compartir, el amor es una carrera. Hay quienes llegan a la meta y terminan su ciclo. Y hay otros que apenas saliendo, claudican y se termina. Hay otros que, bueno, cambian de jinete en la carrera. Y simple y llanamente el amor es eso. El amor es una carrera. Es una vía, es una autopista. Entonces aquí, Sagitario, tienes todo para ser feliz. Las cartas dicen, te veo dinero, te veo papeles, documentos, te veo una gran alegría, te veo una gran celebración en familia, un reencuentro, te veo una felicidad, te veo un dinero que vas a cobrar. Alguien del pasado vuelve a tu vida, hay la reconciliación, una ayuda espiritual y te viene una gran riqueza. ¿Por qué no tiras todo a la basura? Explícame. ¿Por qué? En la salud, la carta del diablo, espadas, espadas. Tú te quejas porque estás enfermo, enferma. ¿Qué originó esa enfermedad? La rabia, el estrés, la angustia, la ansiedad, la depresión. No comías a tiempo, te daba acidez, los jugos gástricos hacían su desastre en el estómago hasta que te salió una úlcera. ¿Por qué? Porque te ocupaste en otras cosas que tú pensabas que eran más importantes. Cuando en realidad lo más importante era tu salud. En la parte económica, espadas, oros, bastos, tienes dinero. No es que tengo que trabajar para ayudar a mi familia. ¡Ey! Tú tienes que trabajar, ganar dinero. Para cumplir con tus obligaciones y tus responsabilidades. Tu casa, tu comida, tu carro, tu propiedad, etc. Tienes una madre, tienes un padre. Tu deber como hijo, como dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, tendrás vida eterna. Ayudar a tu padre, a colaborar con tus padres. Porque si tu papá ya no trabaja, y tu mamá ya no trabaja, y te dieron todo para que tú tuvieras el tamaño que tú tienes, la profesión que tú tienes, la abundancia que tú tienes, tu prioridad. Tu padre y tu madre. Ahora, estás casado, estás casada. Tienes dinero. Tu marido o tu mujer no te puede decir que a tu mamá tú no le vas a pasar dinero. Tu mujer y tu marido no se pueden meter en ese paquete. No se pueden meter. Y si se meten, corta el switch de una vez. ¿Sabes por qué? Porque primero fue sábado que domingo, y depende de cómo empiece la semana. Primero fue sábado que domingo. Entonces, usted aquí en la parte económica, adminístrese. Para que sepa que usted también tiene compromisos y obligaciones que tiene que responder. No es que tú vas a trabajar porque tienes que ayudar a tu familia. ¿Qué familia? A los que están allá, aquí, allá, aquí, allá. Espérate. Sagitario. De los golpes se aprende. Tú quizás no has llevado tantos golpes. De los golpes se aprende. En la parte laboral, en tu trabajo. Mientras más puedas aprender. Mientras más puedas aprender, mejor para ti. Más conocimiento. Más destreza. Más capacitación. Más formación. Más formación. Más cobro. Más dinero. En el amor. En el amor. Copas. El colgado. Y la fuerza. Tú estás casado o casada. El caballo de copas dice un viaje. El colgado dice el arrepentimiento. Y la fuerza dice la confrontación. Aquí hay parejas que se aman. Se quieren. Pero no se dicen lo que sienten. Porque son parcos. Porque se lo callan. Un marido que no dice te amo. Una mujer que se levanta solamente a ver el celular. Un marido que solamente se levanta para sentarse en su computadora. Una mujer que vea el baño, el celular, la nevera, el celular, la cocina, el celular. No hay tacto. No hay prioridades. La única prioridad es cuando yo quiero, tú me das. Y la prioridad, dame mi gusto. Dame mi zapato, mi calzado, mi ropa, mi dinero, mi mesada. Pero no hay prioridades emocionales. Porque se perdieron. Entonces, ¿qué buscas? Aquí alguien se va de tu lado o va a irse. Te vas a arrepentir de no haber disfrutado a tu pareja. Por lo menos el poco tiempo que tú tienes. O por lo menos el tiempo que queda. Soltero. Copa. Te veo feliz. Te veo viajando. Viajando con amigas. Con amigos. Eso te hace feliz. De repente. Tienes algo que llevarte a la tumba. Tus amigos, tus panas, tus compinches. Aquí dice copas que. Vive, sé feliz, disfruta la vida. Pero en copas dice organiza tu vida. Porque hoy estamos. Mañana no sabemos. Copas. Deja de pensar en qué le voy a dejar a mis hijos en el futuro. Deja de pensar que le voy a dejar a mis hijos en el futuro. Porque aquí primero piensa en ti y después acomoda tu vida. Organiza tu vida. Para que tengas prioridades y enseñarle a tus futuros hijos la prioridad que tú tienes. Divorciados. Bastos. Vas a cumplir una promesa. Usted cumplió una promesa. Usted va a cumplir una promesa. Usted va. Usted prometió algo y lo va a cumplir. Vas a ir a un lugar que tú quieres ir. Divorciado. Vas a tener una relación con alguien que está comprometido. Comprometida. Vas a viajar lejos a cumplir una promesa. Bastos. Vas a descubrir que un miembro de tu familia va a pasar por lo mismo que tú. Está pasando por lo mismo que tú. O tal vez pase por lo mismo que tú. Primer decanato del signo de Sagitario. Espadas, papeles. Lo que el viento se llevó. Cuando algo no existe. O fallece. En lo más profundo de tu corazón. Lo mejor es. Bueno. Darte un consejo así. Es como. Es como lanzarte a la fosa de los leones. Yo creo que aquí tú deberías. Espadas. La preocupación. Copas. La familia. Siéntate a hablar lo que sientes. Lo que te molesta. Yo sé que tú te lo callas. Tú eres como yo. Calladito. Tú miras. Tú miras. Observas y callas. Mirar. Observar. Callar. En el amor. Habla lo que sientes. En la parte de los negocios. Se ha desconfiado. En la familia. No cuente todo. Segundo decanato. Te veo dinero. Firmarás un contrato. Hay petición de mano. Matrimonio. Usted se va a enamorar de alguien. O le vas a dar tu amor a alguien. Y esa persona no lo va a valorar. Se va sin decirte adiós. Pero pronto regresa. Y después. No lo vas a aceptar. Tercer decanato. Espada. Preocupación por tu salud. El emperador. El tomate se pone verde. Perdón. Rojo. Y después se pone rojo. Se pudre. Cuando una fruta se pone roja. Se pudre. Cuando una fruta se pone roja. Se pudre. Dice aquí. Espadas. El emperador. Y bastos. Vas a alcanzar una posición. Vas a tener una posición. Vas a tener una riqueza. Cuida tu reputación y tu prestigio. Ya regreso con Capricornio. Ya regresamos con Capricornio.